Y él se cure Y luego le daremos un par de arenitas For sure, eso sí No Es su cuyo mi solo, tío Bueno Mira este push, papá Ok On Forge No me rapi duk da da ha You never thought the hip hop would take it this far Llaman X No Castigado por meterle presión a mi rival Genial Me encanta la solo Me encanta la solo Castigado por ganar I'm just introduced by the pool Consider the food Cosa traptar a asco Bueno Mi jungla por lo que sea Esto no se lo quiero hacer Ah vale que está hecho Cariño Cariño El cara Ay No 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 me jodas tío Me da palo esperar Me da igual Me voy a hacer No me voy a hacer la capa Está bien el black cock anyways Ana No se supone que estaba la ulti En rojo, tío Me han estafado, ¿no? ¿O qué coño ha pasado ahí? Yo, Friesen Muchas gracias, Logite, por esos sentidos, tío ¡Mmm! 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 Voy a hacerme el gladi Voy a hacerme Void shield Nada, nada, nada Oh, fuck Creo que la pillo Voy a hacerme el gladi Voy a hacerme El Lo diré, guío Voy a hacerme el gladi Voy a hacerme El pryuel Voy a hacerme el onis Y creo que me voy a cascar un boy shield Déjame en paz No me vas a matar ¿Cómo tiene este tío el TP? Si, yo me lo he tirado a la vez prácticamente Ah, que se lo ha mejorado Vale Oh, no Es mala de mejorarse el TP A ver A ver, supongo que está contra un Arturo Le estoy pokeando mucho El tío es bastante malito Supongo que sí Supongo que le sale rentable Porque lo va a estar usando más Pero es horrible mejorárselo De normal Se te mejora solo Y no es complicado mejorarlo solo Al nivel 11 más o menos ya lo tienes Si no lo has hecho fatal ¿Sabes? Es que mira este pago, tío ¿Sabes? Menos mal que voy a dejar de meter ahora, cabrón Vaya bala he esquivado, tú Vaya puta bala he esquivado, hermano Es que me voy a ir un imbécil, tío Y será apagnole, ¿eh? Y será apagnole, ¿sabes? Ok Ok Your middle tower is under attack Killing spree What might they have been guarding? What might they have been guarding? No 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora que le se mete una paliza a este pavo ¡Grande Josh! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no acompaño al Bayern Sí, sí lo he visto Sí, sí, sí 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Cuando hay un buen game de Arturo, tío Ah, orgásmico, tío Eh, sinceramente, me gusta más jugar Arturo que TIR Lo que pasa es que TIR es mucho más... Eh, viable, eh, viable, ¿no? Eh, viable, digamos Dios, Dios, vaya bala esquivado, hermano, vaya bala esquivado como ese tío en mi equipo, brudor Y menos, para mí, arenas, y voy a trabajar, es másiesz que yo y más mala que la otro equipo tiene una encina, y más mal que el otro equipo tiene una confina, ¡bicho! Yeah, sí Preview, preview de la duela críticos Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Imaginaos, tío Con lo bueno que soy Que todavía pierdo El 20, 25, 30% De las partidas que juego De conques Imaginaos La de mierda Que me tienen que tocar En mi equipo, tío Para perder Aunque sea el 30% De mi rank, brother ¡Suscríbete! Joder, Zila está súper bien, ¿eh? 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 ¡Ah! Aleluya, buen vídeo, sí, es un resubido de manual, en plan, ¿cómo juega Arturo? Ponle este game a tu amigo. ¡Gracias!